Música 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 Decenteba uno mmm Y brillaban las estrellas Música Presenteba uno mmm Y brillaban las estrellas Y brillaban las estrellas Iba dando el camino Y el peso de mi cabello iba dejando el camino Y el peso de mi cabello Salí de la tierra Nacido en tu vientre Hay marihuana que me quita la vida, que me quita la vida Solo quiere mi muerte Hay dulcidades que me están haciendo llorar Desde la vida y la muerte que me dan Me forzaré y la caena con mi pie Pero mi sangre no me va a cargar Me forzaré y la caena con mi pie Pero mi sangre no me va a cargar Ya no vas a la luna, suban todos esos negros Ya no vas a mirarse en su azul espejo El sol y la luna y un deseo Se sigue mirando Ya no vas a la luna, suban todos esos negros Ya no vas a mirarse en su azul espejo El sol y la luna y un deseo Que yo se sigue mirando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.